Muy buenas a todos, soy Benihuy y hoy os vengo a traer un nuevo vídeo de Clash Royale Hoy jugaremos al desafío de Tormenta Perfecta Desafío bien extraño en el que constantemente van cayendo rayos sobre la arena cuya recompensa es un estandarte bien guapo de un globo azul Evolución del globo, quién sabe Bueno, dicho esto, voy ahora mismo 8 a 1 en el desafío importantísimo Saber que cuando concluyamos el desafío vamos a abrir la caja misteriosa del día de hoy Y el mazo que estoy utilizando es este Sí, ya sé que parece un poco troll pero te prometo, te juro y te advierto que es el mejor mazo que podéis utilizar en este desafío Y vais a entender por qué, vale, tiene tanto ballesta como mortero No hace falta que esté evolucionado, de hecho no importa tanto Y debéis de saber que no es como otros desafíos en los cuales si no tienes alguna de las cartas no las puedes jugar, vale Lo digo porque si no tienes esqueletos evolucionados no podrás jugar con esqueletos evolucionados Bueno, como veis, en el campo de repente parpadea así un destello luminoso Eh, de color azul y lo que procede a suceder es que caen rayos Pero claro, por algún motivo extraño que yo casi no comprendo Los rayos tan solo caen a tropas, no estructuras Es por eso que este mazo es de todo estructuras, vale Como podéis apreciar, pues por ejemplo tenemos aquí a nuestro queridísimo bombardero Aquí la tesla, o sea, exactamente todo estructuras En combinación de un terremoto, por si evidentemente nos saliera algún tipo también de estructura Y eso es todo, dirás Me estás vacilando, Beni, te prometo que nos haya, verás la paliza que le vamos a ir dando a todos los rivales Que nos vayamos topando durante el día de hoy, vale Entonces, bueno, nuestra ballestita que de momento no vamos a atacar con ella Sino que, wow, él también tiene ballesta Ostras, Pedrín, vale Es así que no me la sabía, es así que no me la esperaba Vamos a tener que defender su ballesta con nuestra ballesta Y efectivamente hay que guardarse el tronquito Porque por el momento no tengo yo con que, pues, cargarme el barril que no sea el tronco Bueno, en este caso me he gastado el tronco un poquito en ataque Y, oh my god, estoy flipando con el rival Oye, me encanta, que original hasta ahora ya os digo Todo el mundo que me he topado iba con mazos normales y corrientes Algunos sí que seguía la estrategia hasta que yo estoy siguiendo de las estructuras Pero, wow, estructura más logbait es como algo que no me llegué a esperar nunca jamás Entonces, bueno, nuestro muertelito que aparece directo al ataque Por ahí tendremos que ver cómo es que nos ocupamos del barril de esqueletos Del rival que además viene con un barril de duendes O sea, no sé qué tan mal lo voy a pasar Pero parece que no mucho Así que, bueno, mi mortero que ha impactado bastante la torre Por supuesto que no te preocupes ya que ahora va a llegar mi siguiente ballesta Y a la ballesta hay que cubrirla un poco con torre bombardera Porque creo que si no nos va a meter su torre tesla Y nos va a mandar a mimir para siempre Esto es real, ¿vale? Os juro que este desafío, esta es la estrategia que mejor funciona Es que sé que parece súper troll encima esta primera partida Que nos ha tocado contra un rival que la verdad sí le sabe bastante Pero en fin, el terremoto que llega directamente Para acompañar a nuestro ataque de ballesta Más torre bombardera y por ahí el rival ya veis que va a empezar A gastar sus defensas un poquito en vano Como puede ser ese cañón Como puede ser esa torrecita tesla Y como puede ser ese barrilcito de esqueletos Ahora sí aprovechamos para meter el próximo mortero Y lo acompañamos de la próxima torre bombardera No vaya a ser que le suceda algo a mi pequeño morterito Y como veis esto ya vendría siendo jaque mate ¿Vale? Vamos a plantarle ya mismo el terremoto Directo en su ballestita Nos va a seguir atacando Pero creo yo que el resultado va a ser nulo Y mira, me viene ahora mismo un barril con espejo No te preocupes porque tengo la tesla Con el tema del espiritillo Y aún por encima con esqueletillos Que me defiende todo tranquila Y perfectamente el mortero Que ahora va a disparar junto al rayo Y así es como la partida Vamos a terminar por ganar Como veis, muy lamentable Es así todo el desafío Te lo juro, ¿vale? De hecho, por eso os he comenzado desde la octava victoria del desafío Para no haceros sufrir mucho Y que tengáis que ver muchas partidas jugando mortero con ballesta Porque yo estaba literalmente en contra de todos mis principios Pero bueno, primer rival derrotado Pensaba que me la iba a liar un poco Pero como veis, no Y si te lo preguntas Beni, ¿y contra qué has perdido? Pues he perdido contra el mismo mazo que el mío ¿Vale? Lo que pasa es que estaba en el parking O sea, estábamos en el coche Estaba, conducía, conducía, lucía No, yo obviamente no voy a conducir jugando al Clash Royale Y no había cobertura Y se me ha ido la partida Es la única derrotada, te lo juro Suena como excusa en plan No, sí, bueno El gato se comió mis deberes Pero te prometo que los hice Te prometo que sí, ¿vale? Así que, bueno Ballestito, primera jugadita Nos topamos con mortero Bien de feo Y vamos a ver Cómo es que comenzamos a distraer al tema del mortero Porque sí que lo necesito, ¿vale? O sea, no quiero tampoco que me empiece a reventar la torre Bueno La verdad, bastante correctamente Además de esto Mira, no voy a molestarme mucho más En acompañar a mi ballesta Y simplemente vamos a ciclar otro mortero Es bastante probable que el rival Este jugando el mismo mazo que nosotros Pero bueno Son pasos que cosas, ¿vale? Chicos Entonces Importante Provechito Por si os encontráis ingiriendo algún tipo El inciso elemento de deciso manjar Que ya sabéis que cuando me pongo a jugar Ballesta y mortero Y cosas oscuras y sucias Se me olvidan un poquito los modales de gatito En fin Mortero Que aparece por un lado Ballesta Que aparece por la otra Y vamos a ver Cómo es que el rival se las apaña Para hacer esta defensa Tan pero que tan peculiar De dos cartas de ataque Tan peculiares Entonces De verdad que este sería El típico mazo Super troll de ballesta Mortero Del que todo el mundo se reiría Pero por una vez En toda la existencia Que la royalica Es un mazo de verdad Yo te juro que Esto me pone muy triste Porque realmente Siento que sucede Porque el desafío No está bien pensado O sea, yo creo que los que crearon El desafío Ni siquiera pensaron En que el rayo No golpeara estructuras Sabéis, como que yo creo Que simplemente El rayo no golpea estructuras Para que no golpee Todo el rato A la torre de princesa Sabéis, yo creo que lo programaron De tal forma Que eso sucediera De esa manera Y no lo pensaron Y como no lo pensaron Pues han hecho Que el desafío Se les llene Toda estructuras Así que bueno Yo no me quejo Porque por lo menos Voy ganando Y estoy esbozando A todos los del desafío Pero ojito Piojito Que este rival Tiene una estrategia Con recolector delixir He llegado hasta toparme Mazos con reclutas reales Que la verdad Si que me han llamado Mucho la atención Porque claro Los reclutas Aguantan un golpe de rayo Pero de verdad Os digo que no era Nada conveniente Así que bueno Vallesita A la que le colocamos Directamente Torrecita bombardera Más un hermoso tronquito Que si que nos va a golpear Bastante feo en la torre Y yo ahora mismo Que tengo que guardar Un poquitito delixir Para volver a meter Mortero más tesla De verdad que No tiene sentido Este desafío En plan es como Super extraño jugarlo Pero es así Vale Os lo prometo Que es la mejor estrategia Bueno Torre tesla Que la colocamos Directamente para comenzar A defender a nuestro Pequeño amiguito El morterito Por aquí Torre bombardera En compañía de terremoto Que le vamos a tirar En toda la frente Para que no moleste Ni un segundo más Y a ver Es que en este caso Además con mortero evolucionado Es hasta más fácil De vencer las batallas Porque como podéis apreciar La gente como que se queda Sin nada que hacer Así que bueno Teslita Que aparece por aquí Por supuesto que la acompañamos De tronco El mortero Que me ayuda a reventar Su ballesta Y lamentándolo mucho Es otro rival vencido Es que es un gameplay Un poco feo La verdad chicos Os tengo que reconocer Que es un gameplay Un poco feo Pero bueno Mortero en la zona del centro Porque vamos a por la torre central Le mostramos modales de gatito Y nos despedimos De este señorito Metiéndole dos cronas Que por cierto Algo importante En este desafío No te avanzan Las maestrías Me ha molestado mucho Porque yo pensaba Que me iba a hacer La maestría De la ballesta Y del mortero Jugando este desafío Pero por algún motivo No sirve para las maestrías Y de verdad Que eso me ha molestado Peculiarmente Porque justo Mortero y ballesta Ya sabéis que son cartas Que como que ni me van Ni me vienen No las utilizo mucho Entonces pues completar Su maestría Como que me hubiera venido bien Pero como podéis apreciar Me voy por aquí A la ballesta Maestría Y no avanza Absolutamente Nada Vale Así que bueno Un poquito lamentable Pero oye 10 victorias Una derrota En el desafío Estamos contra Un señorito Bastante poderos Y yo Y estáis viendo Que no tengo que hacer nada O sea realmente Es una estrategia En la que siento Que ni siquiera existe Estrategia Porque estáis viendo Que tan solo es ciclar Esqueletitos Ballesta Tesla Y poco más Entonces bueno Vamos a empezar Contra ojo Un chocitas Vale No sé hasta que punto Las chocitas puedan ser poderosas Lo que si que tengo entendido Claro Es que Me va a hacer gastar El El Terremoto en ellas Lo cual pues es un pequeño inconveniente Pero pues bueno En fin Mi primera ballestita Que comenzará directamente Al puente La va a empezar a cubrir Un feo cañoncito Y en este caso Vamos a ir ubicando Por aquí la torre tesla Para defendernos De los pequeños duendecitos Que salgan de la choza La verdad Bastante mal Vale Creo que he gastado mucho elixir Para el daño que he hecho Y no sé No me siento muy complacido Bueno Vemos que la choza Quizá no es muy eficaz De hecho la veo un poco droga Porque estáis viendo Que la mitad de veces Que salen duendes de ella Un rayo les hace Y ya está Pero ojo Me está gustando Porque si llegas En un mazo chocero Va a ser difícil de ganar Porque estáis viendo Que siempre el terremoto Me lo tengo que gastar En el tema del recolector Seguramente él también Tenga terremoto Porque pues ¿Quién no iba a jugar Terremoto en este desafío? Y nos va a plantar Una ballesta Defensiva ¿Qué es esto? Por Dios Que gameplay más feo Bueno Pues nada Tendremos que invertir Ya para aquí Nuestro próximo mortero Que va a ser defensivo Y dirás Pero si ahí no va a golpear Pero si ahí no va a golpear A nada Ya Es simplemente Por cubrirnos De algún tipo De posible desgracia Como esa ballestita Promete ser ¿Verdad? Entonces Muy pero que muy buen Terremoto predictivo Por parte del rival Para cargarse a mi tesla Pero por suerte Tenemos al morterito Cubriéndonos de cualquier Tipo de amenaza En el mundo ¡Wow! O sea Tenemos un rival Cuya misión es Baitear mi terremoto Utilizando chozas Y recolectores Y luego meterme ballesta Con espejo Que locura ¿No? Pues bueno Vamos a hacer por aquí Tanto ballesta Como torrecita bombardera Por si al rival Le apeteciera Colocar algún tipo De cañón o carta similar Y en este caso Pues sí que va a ser El ejemplo Así que nos vamos A fundir el cañón En un tiempo récord Gracias a la torre bomber ¿Vale? La ballesta va a pegar En torre Tampoco mucho Pero el lado bonito Es que ya tengo Al próximo mortero Estoy preparado Para suplir su turno Y empezar a golpear En la torre ¿Verdad? El rival estoy más que seguro De que también va a tener Un montón de cosas Para distraer al mortero Pero ¿A quién le importa Realmente? ¿Vale? Tiene taladro ¡Wow! O sea Que cosa tan rara Estoy literalmente Súper extrañado Bueno Le colocamos directamente Un tronco Para reventarle Nos va a meter por aquí Taladro con espejo Fíjate que le voy a tener Que hacer yo una torrecita Tesla Y por aquí Otra pequeña torrecita Bombarderita ¿Vale? Mis morteros Yo no les veo mucho futuro Pero la verdad Siempre hay que confiar Un poquito Ya veis que uno de ellos Sí que está conectando Bastante feo En la torre Desde hace como media hora Y el pana Va a seguir con los recolectores De verdad que No le estoy entendiendo Nada en absoluto Bueno Mi siguiente Tesla Que aparece para cubrir A mi ballesta En este caso Su chocita va a ser La que tiene que aparecer Yo le voy a seguir Ciclando terremotos A la choza Eh Perdón En vez de a la choza Al tema de Del recolector Porque me da miedo Que adquiera algún tipo De ventaja elixir Y me la lié ¿Vale? Mientras tanto Terremoto en este caso Bueno Mortero Perdón En este caso Defensivo Por si él me quiere tirar Alguna ballestita O algo del estilo Y mi mortero Conecta en tu ballesta Estaría bien guay ¿No? ¿Sí o no? Ah vale Sí, sí, sí Conecta Vale Perfecto Entonces Nos va a meter ya El siguiente recolector Al que le tenemos que meter Rapidísimamente Nuestro siguiente terremotaco Y por aquí pues Vamos a proceder A meter el próximo mortero Evidentemente Buscamos cubrirlo Con la torrecita Tesla Buscamos congelar Al cañoncito Por mucho que metas Terremoto Estás en un problema Bastante feito Y el mortero Ahora sí te va a pegar No una Sino que además Dos veces en la torre Cuidado Porque ahí viene Una ballesta de su parte Hay que colocar por aquí Torre Tesla Para empezar a quitarnos De en medio Esta ballesta tan Pero que tan asquerosa Que sí que vamos a lograr Por aquí con torre bomber Voy a tener que defender Si no queremos Ya mismo fallecer Cuidado que mete Terremoto Pero tomamos la torre Y ganamos la partida El rival estaba loco O sea Su estrategia Como que Tiene Es mucho más compleja Que la nuestra Si os dais cuenta Porque tiene el tema De veitear El Yo que sé El terremoto Con el recolector Y luego el taladro Y bla 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 Nada sirve chicos Poneos de verdad El mazo normal y corriente Que estáis viendo Que estoy jugando Ya veis que la victoria Viene sola O sea es que Ni siquiera hay que pensar Me hace sentir un poco mal Y como bien os digo Ni siquiera sabía Si subir este desafío Porque lo veo De los modos de juego Más troll Que Clash Royale Ha creado Nunca jamás En su historia Pero exagerado Bueno En este caso Vamos a tener que iniciar Colocando aquí Un buen terremotaco Sobre la ballesta El rival Si no queremos perder La torre Uy perdón Que me ha entrado el hipo Si no queremos perder La torre en la primera jugada Y fijaos lo que sucede Cuando hay tropas En el campo Que es que les cae Un rayo en la cabeza Y hace que no sirvan de nada Vale Por eso es que en este mazo Como veis no tengo Más que esqueletos Y espíritus Se podría meter un espejo En el mazo Que no lo he contemplado Porque me parece Que es un poco caro Y creo que simplemente Es mejor ir ciclando Todo el rato Terremotos Terremotos Morteros Y ballestas Pero bueno Pues ahí está Por si os gusta Bueno Vamos a colocar La buena torre bomber Que en este caso Defiende tranquilísimamente Al mortero del oponente Y aprovechando Que se ha gastado Tanto un terremoto Como una tesla Literalmente malísimos Pues te voy a meter La próxima ballesta En ataque Vale No sé si él tendrá Que utilizar ahora Su ballesta en defensa O qué Pero pues Espero que sí La verdad Entonces Ballestita Que llega el ataque La cubrimos un poquitito Con el espíritu A ver si es que nos llevamos A algún tipo de sorpresa Y ya Y fijaos que en este caso Es una sorpresa Muy pero que muy bonita Ya que me voy a reventar Su ballesta Voy a meter daño Con el terremoto En torre Se va a llevar un rayazo Su caballero En toda la frente Y encima Vamos a empezar a golpearle Es que De verdad No hay que jugar tropas Estáis viendo De verdad Terrible el desafío Yo en un principio O sea probé el modo de juego Antes que el desafío como tal Y dije ¿Qué es esto? En plan ¿Cómo se hace Para poder hacer algo en la partida? Porque era como Yo atacaba con montapuercos Caballero Y nunca conseguía llegar a torre Y cosas del estilo Entonces como que me frustraba Y ni siquiera sabía Cómo funcionaba Pero bueno Morterito Evolucionado Que vamos a cubrir Con una torrecita tesla Bastante mal Me ha salido la jugada Pero lo importante Es que el rival No meta daño Y a ver amigo Te queda un minuto Has perdido torre No has tocado mis torres Hándose un favor Todos queremos ver La caja sorpresa El día de hoy de Clash Royale Así que por favor Rival Am Ríndase Háganos un favor Vamos a ver cómo lo hace De momento Valle este en ataque No sé si va a llegar El caballero Para la defensa Pero no Parece que simplemente Cañoncito Más terremotillo Y ahora sí que mete el caballero Y de verdad Que no se va a rendir Es que me sorprende Y todo un poco Pero bueno El tema de la tesla Que tiene que aparecer Para la defensa El morterito Por supuesto Que vamos a permitirnos Colocar otro morterito De nuestra parte Un tronquito Para que el cañón Se vaya un poquitito A su casita Y por aquí la próxima ballesta Para que por favor El si No sé señor Dejese ganar Por favor Se lo pido de corazón Bueno Nos tira espejo De terremoto Con apenas 30 segundos Como veis Es prácticamente imposible Que este señor Nos toque Ni nos tumbe la torre Y no nos haga nada En estilo Pero bueno Teslita Que colocamos en su campo Para matar al mortero Por aquí el caballero Que se va a llevar Un rayazo En toda la cabeza En 5 4 3 2 Ahí estamos Terremoto Más tronquito Para abrir paso A mi morterito Y vamos a finalizar Ganando el desafío Lo más raro Que claro Ya le ha creado nunca O sea Creo que es el modo de juego Peor pensado Que yo nunca he visto Porque es que El mejor mazo Esto de estructuras A ver Es gracioso Que hay algo distinto Pero ya os digo Que hacerme Las 12 victorias Con este mazo Uff Ha sido una tarea tediosa Para mi conciencia En fin Reclamamos nuestro estandarte Que la verdad Está bien de chulo El globo este Como congelativo O sea No sé dónde ha salido Pero está muy muy chulo Y procedemos a abrir el cubito Que yo sé que todos Tenéis ganas de verlo Vale Importante Solo he abierto 3 cubos Hasta el momento 2 han sido malos Y uno ha sido Legendario Vale 2 comunes y uno legendario Vamos a ver Cómo continuamos Vale Parece que seguiremos El camino de que salgan malos Después de que el primero Me salga tan bueno Que es lo normal No me imagino yo Pero bueno Aquí termina el vídeo Como siempre Si te ha gustado Deja un like Suscríbete al canal Y ahora sí Nos vemos En la próxima Adiós Damos chavos con el desafío Pero es que es la forma De ganarlo Teng getos Un additional Todo el mundo Tengah 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 Tengah